Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Lucha con el señor José María Napoleón Que está en puerta Esto durante el marco del 10 de mayo De la celebración de las madres Viene a dar un concierto especial Para todo público, pero muy enfocado a la madre Va a haber artistas invitados también El señor Napoleón trae un espectáculo de lujo ahorita Traemos el tour que se llama Vívelo Que es el nuevo disco que sacó Con duetos de Molaferte De mucha gente importante, juvenil Entonces se sumaron estas dos empresas Que es Vamos Producciones y Big Show Para traer este concierto a Tijuana Esperamos miles de personas Los precios que vamos a manejar en esta ocasión Para el show de Napoleón en Tijuana El 5 de mayo en el Museo del Trompo Están los boletos de VIP Platino En $1,600 pesos VIP Oro 1200 El preferente numerado 830 Y el general en 550 Los boletos los pueden encontrar Por parte de Servieventos En el Hotel Ralin En Viajes Quinesia En la ciudad de Mexicali En la ciudad de Ensenada Y por medio de la página web En www.servieventos.com.mx Y el otro Unwor favorite o Junot en Internet Chicos Enán Gracias por ver el video